Para salir con mis amigos, yo me refuerzo. Para cuidar a mi familia, yo me refuerzo. Para ir a conciertos, yo me refuerzo. Para besar a mi novia, yo me refuerzo. Para salir de viaje, yo me refuerzo. Para seguir en verde, yo me refuerzo. En Baja California, protegidos, sigamos en verde. Consulta los puntos de vacunación en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.